Muy bien, nos vamos ahora hasta Ayacucho, el límite con Arequipa, donde se eleva el volcán Sarasara. Muy conocido además porque tiene unas lagunas donde llegan las parihuanas, pero al mismo tiempo se puede escalar prácticamente hasta la cumbre, son más de 5.500 metros. Y el lugar ha sido históricamente, desde la época inca e incluso pre-inca, un centro de adoración. Ahí se encontró, por ejemplo, una momia, que se bautizó como la momia Sarita, y que aquel que quiere subirlo requiere de primero hacer un pago a la tierra, pedir permiso a este apu para poder escalarlo y luego seguir su marcha. Viajemos juntos. Este es el imponente nevado del Sarasara, un volcán del Perú situado en el extremo sur de la región Ayacucho, cerca de la frontera con Arequipa. Forma parte de la cordillera occidental de los Andes y mantiene todo su atractivo para seguir escalándolo, como se hacía hasta antes de la pandemia. Y ahora sí, vamos a por lo que vinimos, a conquistar la cumbre del nevado Sarasara. Estuviremos por esa falda que está allá, así que calculamos una hora y media a dos horas de caminata. Así que vamos a caminar. Pero antes de empezar esta aventura, que alcanzará los 5.505 metros sobre el nivel del mar, no olvide que debe agradecer al apu o montaña, con el tradicional pagapu, o pago a la tierra por pisar y visitar su suelo. Apu, Sarasara. Ahora sí, estamos listos para encaminarnos hacia la cima de esta montaña, usada durante el Imperio Incaico como un lugar de culto a las divinidades. Aquí, en 1996, fue hallado el cuerpo momificado de una niña de 15 años, bautizada luego como la momia Sarita o Dama del Sarasara, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Si quiere llegar a la cima, implica un día entero de caminata, una noche de campamento y medio día de caminata. Pero le aseguramos que el esfuerzo valdrá la pena. Como al fondo, podemos ver la laguna Parinacochas, que pertenece a la provincia del mismo nombre, Parinacochas. También no sé si llegan a apreciar al fondo, que se ve algo a su lado. Ese es el mar de Chala o el mar de Atico, que se puede apreciar desde este lugar. Y por último, ahí, al fondo, el imponente nevado Coropuna, que pertenece al departamento de Arequipa. Desde hace muchos años, los amantes del deporte de aventura escalan el nevado del Sarasara, convirtiendo esta práctica en una experiencia emocionante e inolvidable. Algunos, al llegar a la cima, colocan banderas de nuestra patria o de sus comunidades. La idea, por supuesto, es disfrutar del viaje y, sobre todo, lo que puede verse en el recorrido.